Hola gente de YouTube, ¿se acuerdan de IndieArts Kenel? Sí, el mismo. Él ha subido últimamente videos de Shingeki no Kyojin. Sí, sé que es solo su opinión, pero voy a dar mi opinión y lo que considero que está fallando. Pero no estoy solo, estoy con un crítico de IndieArts Kenel profesional, Isam Estrellita. Muy buenas Biblio, gracias por invitarme a tu canal de YouTube aquí a hablar un poquito acerca de Kenel, que ya sabes que es un viejo conocido mío, ya le he dedicado a un que otro vídeo en el pasado y actualmente también. Bueno, parece ser que el amigo Kenel ha metido la pata, ya no solo con la comunidad Dragon Ball, que es en lo que yo me especializaba un poquito más cuando hablaba de él, sino que además también está metiendo la pata con Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes, haciendo vídeos que son un poquito chorra, ¿vale? Con cositas inventadas o directamente erróneas que vamos a pasar a comentar ahora mismo. El primer problema ya viene directamente con el título de este vídeo, ya que dice que son Titanes legendarios, cuando realmente son Titanes cambiantes. Ese es el nombre oficial. Lo de Titanes legendarios es algo que él se inventa porque él tiene la horrible manía de inventarse nombres para todo, como pasa con Dragon Ball. Voy a hacerlo bastante como referencia al tema Dragon Ball para que me entendáis, porque es donde yo me especializo más. Esto me recuerda a cuando cogía ciertos estados de personajes o momentos de un power-up que no estaba explicado y él simplemente decía, buah, le ponían nombres, le ponían nombres, pues este es el estado no-ego. Y luego lo usaba y la gente lo utilizaba cuando es algo que está completamente erróneo. ...debería ser el no-ego, tal como lo dice el mismo maestro Roshi. Pero el no-ego o muerte mística es un término del mito escético budista. Toriyama claramente se inspiró en el mundo. ...debería ser el no-ego o muerte mística. Igual que aquí, decirle a los Titanes cambiantes, Titanes legendarios, es algo que es completamente absurdo porque es como si a una pera le llamas manzana, ¿vale? Luego, en este vídeo dice que no hay spoilers, que solamente es el tema del anime mental, que no hay manga. ...debería ser el no-ego o muerte mística. ...hasta la fecha. Y es imposible que él sepa esto sin haber leído el manga. Luego, tiene también otra manía muy fea de pensarse que todo es Dragon Ball a la hora de hacer los niveles de poder. Porque utiliza solamente una barra para hacer los niveles de poder de los Titanes. Esto es absurdo porque, sí, en Dragon Ball lo puedes hacer porque directamente la cantidad de energía de un personaje... ...es directamente proporcional a su velocidad, fuerza, habilidad, etcétera, etcétera. Pero esto pasa en muy pocos casos, en muy pocos animes. Un personaje puede ser más resistente que otro y, a su vez, este otro puede ser más rápido o golpear más fuerte. Y, a su vez, el otro tiene mejores habilidades. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso, usar una barra es estúpido. Mínimo debería haber barra de resistencia, habilidades, velocidad y fuerza física. Qué mínimo que esas cuatro barras cuando estás comparando Titanes entre ellos. Un ejemplo sería, por ejemplo, el Titan Colosal es el más fuerte físicamente... ...pero, a su vez, es el más lento por su tamaño. Y Ymir es la más rápida, lógicamente. Además, dice que no tomará las habilidades dichas en el manga para referirse a lo poderoso que es el Titan Colosal. Pero, en la temporada 2, cuando secuestran a Eren, podemos ver que es capaz de generar una explosión... ...que puede destruir al Titan de Eren, prácticamente. Cuando habla de Titan Colosal, también pienso que debería tener una barra independiente para la resistencia. Lógicamente, como he dicho. Porque el acorazado fue capaz de resistir a la misma explosión del Titan Colosal. Algo que no me agrada de Kennell, y que hace en muchos vídeos... ...es que muchas veces no hace relaciones directas en su parra de poder. Dándole la ilusión de que los personajes son un poco más poderosos que otros y no lo son. Y en este vídeo, se equivoca al comparar al acorazado y al Colosal. Cuando el acorazado debería tener una cuarta parte del poder del Colosal. En lo del Titan Mandíbula tiene la razón. El Titan Hembra no es más fuerte que el Titan Atacante. Sino que por su poder de cristalizar, es que puede cortarle al Titan. Es como si comparamos el golpe de un boxeador profesional y el golpe de un debilucho que lleva una manopla. La manopla no aumentaría su nivel de poder. Esa es la información que está errónea en este primer vídeo. En cuanto al segundo vídeo, es sorprendente que Kennell sí llame bien al Cuerpo de Exploración. Que es el término correcto. Pero luego, en el título, esté mal puesto. Ya que guerreros es el término con el que se le llaman a los que vienen de fuera de las murallas. Y soldados es el término para los que están dentro de los muros. Hola Kakashi, ¿podrías decirnos la diferencia entre soldados y guerreros? Los soldados son quienes sirven a alguien. Sirven a un objetivo de igual manera. En este caso, podemos ver que los soldados sirven a la monarquía. Servían al rey y aún siguen sirviendo a la reina historia. Esto hace una comparación con lo que son los guerreros. A sus palabras, un guerrero o el concepto de un guerrero es un tanto abstracto. Pero comenta que luchan por el bien de la realización de filosofías e ideologías. Así también, comenta que los guerreros están más apegados a sus ideologías. Y que no importa los medios que tengan que utilizar para llegar al objetivo. Y esto se observa claramente en el enfoque que tienen los guerreros. Están completamente comprometidos con su causa. Un interesante diálogo que no se entiende hasta que se lee en el manga lo que continúa al anime, es cuando Annie dice, mi intento por convertirme en un guerrero fue un fracaso. La escena en la que Annie se ríe perturbadoramente, dejando de ocultar la verdad de que... No he conseguido convertirme en soldado. ¡Annie! ¡Esto no es...! Reiner, tú... No eres un soldado. Nosotros... Somos guerreros. No sois ni soldados ni guerreros. Sois unos asesinos y punto. Unos monstruos que acabasteis con las vidas de incontables inocentes. En base a la fuerza y la inteligencia. Lo cual, en mi opinión, el nivel de poder debería referirse a quien gana en fuerza bruta. O, básicamente, en lo que es en combate uno contra uno o contra los titanes. Porque el tema de la inteligencia, ¿en qué importa? ¿En un torneo de ajedrez o algo así? Porque es que realmente no tiene una relevancia, o al menos no lo explica adecuadamente, la importancia de la inteligencia. Porque entonces tampoco sabemos si está diciendo de quién ganaría en un combate de lucha libre o quién ganaría usando, pues, un equipo 3D. Ahora, ¿por qué pone a Petra en el último lugar? Ella fue capaz de superar la velocidad del titán hembra cuando el titán hembra estaba a su máxima capacidad. En cambio, Mikasa, que ya sabemos que es un top tier, no pudo ni acercarse cuando el titán hembra estaba cansada. En cuanto al resto del escuadrón Levi, toda la comunidad de SNK ha aceptado como verdad que el escuadrón Levi, por tener años de experiencia, son mejores que Mikasa en la primera y segunda temporada. Si no se me entendió, voy a decirlo así. Kennel usa la barrita de poder que pone, la usa en referencia a poder físico y a inteligencia. O sea, pero bueno, inteligencia en liderazgo. Lo cual no comparto completamente porque... Bueno, está bien, sé que el más inteligente ganaría o el que usa lo mejor. Tenemos a Armin que venció a Bertolt. Pero los que ponen después no creo que sea exactamente los más inteligentes, ya que posteriormente pone a Mikasa y a Levi, que ya vemos que Levi no es el mejor en estrategias o en escuadrón. De hecho, él siempre es el que solo sigue órdenes y por eso lo hace bien. Y que el escuadrón Mike, al ser más antiguo que el escuadrón Levi, son mejores que el escuadrón Levi. ¿Por qué ponen a Gian, soldado que no lleva ni dos meses en el cuerpo de exploración, sobre el escuadrón Mike? No tiene sentido. Tampoco debería estar Hank Ezobe. Si bien en el manga se la vio matar uno que otro titán, nunca hizo los movimientos rápidos que corresponden a Petra. Veamos esto. Petra y Erd pudieron hacerle gran daño a la titán hembra. Y sinceramente, Hank es buen estratega, pero no podría ella contra el titán hembra. Luego pone a Mike. Es el soldado más fuerte después de Levi. Entonces, ¿por qué pone a Erwin Smith después? Erwin Smith es bueno usando el equipo 3D, efectivamente. Pero, a diferencia de Mike o Levi, Erwin no es capaz de enfrentarse a cinco titanes al mismo tiempo. Ni siquiera pudo contra uno él solo. Si Erwin fuera más hábil y más fuerte que Mike, no habría perdido el brazo. De hecho, Erwin Smith sobrevive porque todos sus guiados mueren a sus órdenes. Así que claro que Erwin saldría victorioso porque sería el único superviviente. Lo mismo aplica al poner a Armin como cuarto lugar. Si estamos considerando quién ganaría como líder de escuadrón, se acepta. Pero más adelante pone a Mikasa a Ackerman, que recordemos que es menos hábil que Petra. Que es menos hábil que Nanaba. Que es menos hábil que Mike. Mikasa no es una buena estratega ni tampoco es buena para guiar grupos. ¿Genio en combate? Sí. Pero, ¿dices que la estrategia no le gana a la fuerza? En primer lugar... Pero cuando enfrentas a una fuerza tan colosal, a veces una buena estrategia... No, no es cierto. Siguiendo esa lógica, Armin... Bueno, entre Eren y Armin no habrían vencido al titán colosal. Y siguiendo esa lógica, tampoco habrían vencido al titán simio. Y siguiendo esa lógica, el titán simio. O sea, sé que no habría casi matado a Levi. O matado a Levi, ya no está confirmado. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, las dos primeras por ingenio y la tercera por simple estupidez. Así de simple. Ahora sabemos que la debilidad de los Ackermann son los explosivos y la estupidez crónica. En primer lugar pone a Levi, quien al menos hasta la segunda temporada estaba en lo cierto. Uno. Sí. Hasta la primera y segunda temporada. Luego apareció Kenny Ackerman. Que viéndolo ven, Levi tiene miedo a Kenny. Es su seguro de autoridad. Kenny es más viejo y los Ackermann se vuelven más fuertes mientras más viejos son. Bueno, no tanto. El vuelo Ackerman no lo era. Tal vez porque no tenía su poder despertado. Pero a Levi le tenía miedo. De hecho, estoy completamente seguro que, argumentalmente, mataron a Kenny porque era demasiado poderoso. Evidentemente, Kenny no podría enfrentarse al titán simio. Solo porque él está acostumbrado a usar un equipo antipersonal. Un equipo con el que puede matar personas y no un equipo con el que puede matar titanes. Pero bueno, como líder de escuadrón, vemos que Kenny Ackerman es mejor líder. Ya, es el capitán Ackerman. En cambio, Levi, vemos que sus escuadrones, bueno, su último, su primer escuadrón murió en manos de él. Así que, bien, ya saben. O Levi, según la traducción o idioma. Considerado como el soldado más poderoso de todos, su reputación es indiscutible. A tal grado que cada vez que lo veo pelear, me deja impresionado. Solo basta con recordar cómo hizo pedazos a la titán hembra y cómo dejó llorando o al bebé al titán bestia. Si existe un ser humano capaz de hacer temblar a los titanes, sin lugar a dudas, es Levi. ¿Quién puede superar al psicópata de Kenny? Pues su discípulo, el guerrero número uno e indiscutible primer puesto. Así pues, esos serían los 10 guerreros más poderosos del ataque a los titanes, según mi opinión. Me gustaría saber cuál es tu lista, así que por favor déjalo en los comentarios. Y si veo que tu lista es muy buena, quizá haga un nuevo video, consideradlo. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal. Porque si eres fan de la anime, seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Kenel y este señor... Bien, como nunca nadie lee mis comentarios, voy a decirlo aquí. Primer lugar, de soldados más poderosos, estarí... Voy a ir de orden de arriba a abajo. Primer lugar, Kenny. Segundo lugar, Levi. Tercero, Mike. Cuarto, quinto, sexto y séptimo, el escuadrón Mike. Séptimo, octavo, noveno y décimo, el escuadrón Levi. Bueno, eso contando en la primera y segunda temporada, porque mi casa Ackerman después del Times Kit está en otro nivel. Bien, ese es mi opinión, gracias. Mapa del mundo de ataque a los titanes. Hace 1820 años, la humanidad vivía en la extensión de todo el continente. Eran humanos comunes y corrientes, como cualquiera de la actualidad. Existía un gran imperio conocido como Marley, el cual se extendía por gran parte del territorio. En estos tiempos vivía una chica llamada Jimir Fritz, quien estaba en contra del imperio. Un día, esta chica se encontró con el demonio de la tierra, e hizo un pacto con él. Ojo, ojo, de esto no lo voy a culpar, porque bueno, todos los que leímos el manga también cometimos esa cosa. A ver, aparentemente esa obra de las malas traducciones del manga o algo así, pero aparentemente el pacto con el demonio de la tierra no es el origen de los titanes. O eso es lo que nos quieren hacer creer, nos quieren hacer creer que todo se originó por el pacto con el demonio. Bueno, o dicen que eso es lo que quieren hacer creer para que discriminen a la raza él, Diana. Diana. Bueno, pero todos cometimos ese error así que no lo culpo. Con el cambio de un precio, el demonio le dio un gran poder. La naturaleza del cuerpo de la chica cambió, obteniendo la facultad de convertirse en titán. Entonces se convirtió en un gigante, el más poderoso que jamás haya existido, y fue llamado el titán fundador. Con este gran poder, y seguida por sus aliados, la joven declaró la guerra al imperio Marley, quienes por más que usaron sus poderosas armas, no pudieron hacer nada contra el devastador poder del titán. Bien, en palabras está bien dicho. Aunque yo la primera vez que lo leí creí que eran, que fueron por el mundo hasta que se toparon con la nación Marley, que fueron vencidos. Pero no, aparentemente según la Wikipedia Marley ha existido desde que existe Eldia. Ahora, el problema es que en el mapa muestra que Marley siempre ha sido así de grande, cuando no es así. Marley empezó a crecer cuando obtuvo los poderes. O sea, el imperio Eldiano cuando existió se expandió por todo el mundo y prácticamente obtuvo todo el territorio de Marley. Entonces cuando Marley los conquistó, anexaron todo el territorio que ya estaba conquistado. Eso es mejor dicho. De los nueve descendientes, se formaron las nueve grandes familias nobles del imperio Eldia. Bien, en esto también tiene razón. Bueno, yo prefiero usar el término tribu, ya que una nación está compuesta de tribus, y una tribu está compuesta por clanes, y un clan está compuesto por familias. O al menos así es como la Biblia lo dice. Creo que el término correcto es Eugenesia. A ver, bueno no, no creo que ese sea el término. A ver, recuerden que les dije que voy a dar mi interpretación personal de cómo es la serie, así que no tienen que tomar esta parte del video como real. Pero bien, es que el imperio Eldiano, bueno, no existía como imperio, sino como un pueblo. Entonces cuando obtuvieron el poder, los que eran parte del pueblo eran los únicos que podían convertirse en tan. Mientras que los que descendían de Ymir eran la sangre real. Ahora, una vez que tuvieron eso, se expandieron por todo el mundo y conquistaron lo que actualmente es Marley. Luego cuando Marley les conquistó, es que todo ese imperio pasó a ser Marley, así. Derrotando nación tras nación y dominando todo el continente. Ellos abusaron de su poder y tenían hijos con humanas normales, para dar nacimiento a nuevos humanos con sangre de titán. Los cuales eran convertidos en ciudadanos del imperio Eldian. Esto duró 1700 años. Pero las ocho familias nobles tampoco vivían en paz, sino que solían pelearse entre sí. Y cuando esto sucedía, la familia principal, haciendo uso del poderoso titán fundador, mantenía el equilibrio. Esto fue así hasta que uno de los reyes del imperio Eldia decidió hacer lo contrario. En lugar de intervenir para que las ocho familias estuvieran en equilibrio, el rey cogió la mayor cantidad de sus súbditos que pudo y se fue hacia una granija al otro lado del mar. La correcta es que cuando Marley los empezó a invadir el rey Carfris en lugar de defender al resto de su reino, es cuando se muda a la muralla. Las ocho familias fueron construidas usando miles de titanes gigantescos como cimiento, y entonces lanzó una amenaza al mundo. Si algún rey no se atrevía a atacar las murallas, los titanes que duermen en ellas despertarían y destruirían el mundo entero. Esta guerra civil debilitó al imperio, y fue entonces, con sus propias armas en contra, las ocho familias reales fueron aplastadas, y el imperio Marley, guiado por humanos comunes y corrientes, volvió a resistir. Desde entonces, los habitantes del imperio Marley guardaban mucho rencor contra los descendientes del imperio Eldia. Porque, según el manga, dice, exceptuando la nación de Izuru, todos los demás naciones le tienen un rencor a Eldia por haber conquistado sus territorios, la raza o algo así. Los titanes gigantes se encuentran en estos muros, mientras que los muros más pequeños y las puertas no tienen titanes, no tienen titanes, no tienen titanes, es por eso que pueden ser destruidos, mientras que las otras partes del muro son aparentemente indestructibles. Entonces, no ha sido casualidad que fuera por la puerta, o sea que es... ¡inteligente! ¿Un titán? ¿Dentro del muro? No puede ser. ¿Qué orden es mayor? ¿Pero qué? Un momento. No, no es cierto, únicamente las puertas están hechas de piedra, el resto está hecho de titanes, y esto se lo ha visto en varias partes de la serie. ...con la misión de recuperar al titán progenitor. Estos son seke, son seke, son seke, son seke, son seke, son seke, son seke. O la pronunciación en inglés, seke, no seke. ...los datos del anime, por lo que no habrán spoilers del manga, posiblemente hayan cosas que aún no entiendo, pues como dije, yo solo vi el anime. Pero trataré de explicar el capítulo número 8 de la tercera temporada de la forma más sencilla posible. ¿De dónde salieron los titanes? ¿Qué está escrito en los libros del padre de Eren? ¿Bien? ¿Y cuál es la historia que Grisha quiso contarnos? Ahora, no sé si en verdad es así como lo interpretó, o es que lo intentó ser al estilo Lalito Rams. Ya saben, Lalito Rams es el que cuenta las cronologías, le fuerza un poco por aquí y algo de calzador por acá. Y es gracioso a fin de cuentas. Pero a él es gracioso porque sabes desde un principio que está alterando un poco la historia para que encaje. ¿Bien? Eso es todo lo que voy a decir. Chau, chau. Así que, bueno, estos vendrían siendo los errores que se encuentran en los dos vídeos y cosas que, digamos, que tiene que argumentar mejor o que simplemente no tienen sentido. Así que, nada más. Muchísimas gracias, Biblio, por invitarme de nuevo a tu canal. Ya sabéis, os podéis pasar por mi canal, se llama Belce. Hago vídeos sobre anime, videojuegos, criticando a otra gente, un montón de cosas. Así que, muchísimas gracias y nos vemos allí. Hasta la próxima. Ya dije, soy de Perú. Maxel9999 me pregunta, ¿has visto Attack on Titan? Saludos, Maxel. Sí, sí he visto Attack on Titan. También es una obra muy llena, uno de los mejores animes que se ha producido últimamente. Tiene esa capacidad de querer, de dejarte queriendo ver más. Que fue el directo. Que fue el directo.